Bienvenidos nuevamente Fizz Nuevamente aquí en la máquina del tiempo Haciendo rock and roll Porque ya todos sabemos que el rock and roll Nos hace libres Esta rolita de Pacheco Blues Que dice Así Así Mi vida está vacía desde que te perdí Triste y solitario me la paso por ahí Solo el recuerdo me queda de lo hermoso de tu amor La banda me critica Dice que estoy perdido por tu amor Dicen que estoy perdido por tu amor La noche está tan linda Yo tan solo en un rincón Mi esperanza destrozada Y en pedazos mi corazón Tantas noches he pasado En el alcohol perdido por tu amor En el alcohol perdido por tu amor No dejo de llorar No dejo de llorar No me puedo controlar Mi vida es un abismo Si tú no estás Sin ti voy a morir No podré resistir Que te tuve Y te perdí Y te perdí Dejo de llorar Dejo de llorar Dejo de llorar No me puedo controlar No me puedo controlar Mi vida es un abismo Si tú no estás Sin ti voy a morir Sin ti voy a morir No podré resistir Que te tuve Y te perdí Triste y solitario Perdido por tu amor Y te perdí Yeah Pásenla chido Sean felices Coman frutas y verduras Y Que vive el rock and roll Yeah